Estamos de regreso En su programa Todo incluido Aquí con Eduardo Ortega En el restaurante Nona Y cuéntanos Cómo surge este proyecto ¿Cómo se te ocurrió Esta idea de Dos para los tres? Pues realmente Esto fue una tarea Que nos encargaron En la academia De Lolita Cortés Para un Para nuestro examen final Tenemos que hacer Una obra corta Y a mí pues Realmente Dos para los tres Viene como que De muchas historias Que yo he vivido Y que he presenciado De gente Que ha Que ha estado conmigo Entonces es una mezcla Bien rara Y bien profunda De varios momentos No es difícil Hacer Y ya lo hemos preguntado A muchos de los que nos han acompañado Tanto de teatro en corto Como de De ad house De este tipo de obras Que son cortitas Y que tienes que tener Todo el Todo lo que lleva Normalmente Una obra de una hora A una hora y media 15 minutos Todo Pues es que es Tan difícil O es más fácil Escribirla Pero es más difícil Actuarla Es más difícil Escribirla O sea Como que concebir La idea Es lo fácil Pero desarrollarla Es lo difícil Y yo creo que el tiempo Realmente no importa Porque lo mismo Te puede costar Hacer una obra corta Que una larga Sin embargo Aquí como nos vemos En el tiempo Más reducido Si hay que ser Un poco más Exactos En lo que queremos Decir ¿Cuánto te tardaste Haciéndola? Un día Yo que le iba a decir ¿Y no hubo un momento Donde te bloqueaste Totalmente? Pues creo que no Creo que no llegó el momento Sí, yo para mandar Un whats Me tardó Bueno, es que tú Es que sabes qué O sea De repente llega Como que en momentos O sea De repente Sientes Que debes de escribir Nada más La historia Y te va saliendo solito Y hay veces Que aunque tengas una idea No te sale Entonces Por eso yo digo Wow La gente que se dedica A escribir Pues qué padre Porque si es una tarea Bien complicada Esto fue como que De una inspiración Es mucha imaginación ¿No? También Sí Es saber Lo que quieres contar Y tenerlo Y saberlo Cómo contar Más bien También sería eso Y ahorita Bueno, la obra Se está presentando En Art House ¿Qué está en dónde? En Antonio M. Anza Número 11 En frente de Pabellón Cautémoc Sí, no tiene pérdidas Una cuadra De Cautémoc Está en uno de los accesos A pabellón Por donde entras Al estacionamiento Sí Y está en frente Justo en frente Justo en frente Oye, dile a la gente ¿Qué días están presentando? Este Ya nos dijimos Ya nos dijiste la dirección Y que es Art House Ahora dinos ¿Qué días? ¿Y dónde pueden comprar los boletos? Ok Pues los días son Jueves, viernes y sábado A las 8 de la noche Hasta las 10.30 Y los domingos Desde las 7 hasta las 9.30 Los boletos están muy baratos Están 80 pesos por función También hay paquetes Y los de viernes a domingo Hay una obra larga De una hora de duración Más o menos Que también entra dentro De los paquetes Pueden consultar Este Precios en Arthouse.com Y en las páginas De Arthouse ¿Y el elenco? El elenco Tenemos a Dos elencos muy diferentes Porque unos son de chavitos De 17 a 18 años Y otro es Como nosotros Y los otros son como de 23 a No, de como de 20 a 23 Y yo ¿Y tú? Y este Pues más o menos Es Son La misma temática Pero se ve de diferente manera Pues es que viven el amor Diferente a los 17 años ¿No? Sí Y una cosa muy importante Es que vamos a donar una parte De todo lo que se junte En esta En esta producción Nada más Bueno, no sé las demás Pero en esta producción Vamos a donar una parte Al final de temporada Para la gente damnificada Eso está muy padre Porque aparte de que El teatro sana Porque sí La verdad También nos ayuda a liberarnos De todo el estrés De todos estos momentos Pues qué padre Que además Ustedes regresen algo A la sociedad Y les puedan dar algo Para que ellos también Este Sí Puedan seguir adelante Sí, y más ahorita Con lo que pasó También a nosotros Nos fue mal Porque nos detuvieron Dos semanas Como a todos ¿No? ¿Tienen redes sociales? Para que la gente Que nos está viendo Ya los empiece a seguir también Sí, claro Estamos como Dos para los tres Así juntito En Facebook Y en Instagram Y también como La B profesional Ahí se van a dar cuenta De todo el elenco que hay Se los menciono rapidísimo Sí, sí Es Camila Puerto Nicolai Stoylo Rodolfo Calderón Manuel Mancilla Andrés de la Mora Yanín Valrosa Y yo Eduardo Ortega Dirección de Teresina Bueno Es que ya saben Una opción más Que es Art House Que está en la entradita De Pabellón Cuauhtemoc No tiene pierde Es una casa Que es una esquina blanca Y aparte también ahí Pueden aprovechar para comer Ahí tienen cafetería Cafetería O sea, llegas Compras tus boletos temprano Te puedes ir O vas al cine Y de ahí te vas al teatro Y ahí está la opción O te vas a jugar ahí A ver si te ganas algún dinerito Para seguir estando en el teatro Sí O pues la gente compra sus palomitas Y se las echa en función Como cine Todo incluido 4D Es padrísimo Eduardo, muchísimas gracias Por habernos acompañado A ti, gracias por la invitación Y pues los esperamos Por favor Recomiéndenos Síganos Vayan Perfecto Y nosotros nos damos un cuarto Y regresamos ¡Suscríbete al canal!